Hola sobrino, ¿cómo estás? Yo soy el tío Omi y a través de estos vídeos te voy a ayudar a superar la crisis económica que estamos atravesando este 2020 por culpa del coronavirus. En mis vídeos anteriores ya te expliqué por qué estamos en crisis, cuál es la estrategia que las grandes empresas están utilizando para salvar sus negocios de la crisis y cómo tú puedes utilizar esa estrategia para salvar tu negocio. Aquí te explico pues cómo cambiando de chip, viendo el problema desde otro ángulo, puedes resolver tus problemas y salvar a tu empresa. Así que comencemos. Mucho gusto, yo soy el tío Omi para todos los que no me conocen. Si quieres saber quién soy y por qué deberías hacerme caso, checa los vídeos que están apareciendo ahora mismo en las etiquetas. Aquí te voy a contar una anécdota de cómo cambiando de mentalidad, cambiando mi forma de ver el problema, encontré una solución a ese problema y además me permitió ganar dinero sin invertir nada a cambio. Si tú también quieres cambiar de mentalidad y desarrollar una mentalidad emprendedora, pues te recomiendo mi curso de lavado de cerebro. En ese curso le vamos a dar una buena tallada y limpiada a tu cerebro para deshacernos de todas esas ideas mediocres que no te ayudan y que te impiden alcanzar tus metas. Aquí te voy a contar pues lo que me pasó cuando yo estaba en la universidad. En la universidad yo estudié diseño gráfico, yo tomaba el transporte público y hacía una hora de camino de mi casa a la escuela y de la escuela a mi casa. Entonces eran dos horas al día que yo perdía sentado en un camión en el transporte y dije esto no puede seguir así. Quiero aprovechar ese tiempo muerto que ya uso en el transporte. Quiero hacer algo productivo y quiero ganar dinero con ello para recuperar el costo de impresiones, transporte y comidas. Como te dije yo estudié diseño gráfico, normalmente hacía muchas impresiones y siempre en mis impresiones quedaba un espacio vacío, trozos muertos de papel que yo no aprovechaba. Entonces en esos sobrantes de papel decidí imprimir separadores con frases motivacionales, cortarlos y venderlos en los camiones en mi tiempo de transporte. Eso hice y fui víctima de mi propio éxito. ¿Se hace la víctima? Llegó un momento en el que me invertía más tiempo en hacer los separadores que lo que invertía en venderlos. ¿Por qué? Porque me pasaba dos horas imprimiendo y cortando planillas de separadores y simplemente en una hora de transporte ya los había vendido todos. Entonces dije esto no puede seguir así. ¿Por qué? Porque yo quería aprovechar el tiempo muerto del transporte y estoy invirtiendo más tiempo del necesario en imprimir y en cortar separadores. ¿Estoy haciendo algo productivo? Sí. ¿Estoy ganando dinero? Perdón. Sí. Pero no compensa el esfuerzo que yo estoy poniendo detrás. Así que quise cambiar otra vez el enfoque, quise cambiar el ángulo del problema y decidí cambiar de un producto tangible a un producto intangible. El producto tangible eran los separadores y mi producto intangible era contar historias en los camiones. Me puse a analizar cuáles eran mis talentos y cuáles eran mis debilidades y yo no sé cantar ni sé tocar ningún instrumento entonces cantar en el transporte público no era una opción pero me gusta mucho inventar historias. Creo que tengo un don para hablar en público entonces yo me dedicaba a contar historias en los camiones. La que mejor me funcionaba era la historia del principito, su rosa y el zorro donde dice que el esencial es invisible para los ojos, que se ve únicamente con el corazón y pues terminando esa historia yo pasaba a pedir dinero y entonces al final terminé ganando dinero sin invertir nada a cambio. Yo quería aprovechar mi tiempo muerto del transporte, lo estaba aprovechando. Antes pues tenía que invertir dinero en la impresión de los separadores y tiempo en cortarlos y ahorita no tenía que invertir nada de dinero porque simplemente hablaba y no invertía ningún tiempo extra porque era el tiempo que ya tenía muerto en el transporte y de todas maneras pues yo seguía ganando dinero. Entonces a través de este ejemplo pues yo quiero compartirte cómo cambiando de chip, cambiando el enfoque puedes alcanzar tus objetivos sin mucho esfuerzo y sin invertir nada a cambio más que tu buena estrategia y una buena reflexión. Bueno, te recuerdo yo soy el Tio Omi si quieres que te ayude a consolidar tu negocio y a salvarlo de esta crisis pues entra a mi sitio web y mándame un mensaje dime Tio Omi, vi tus videos, quiero que me ayudes necesito salvar mi negocio de la crisis y te voy a dedicar una hora de mi tiempo vamos a agendar una videollamada persona a persona de una hora y en esa videollamada me vas a contar cuál es el perfil de tu empresa cuáles son los problemas a los que te enfrentas en este momento y yo voy a poner a tu disposición todo mi conocimiento para desarrollar una estrategia que le permita a tu negocio subsistir a la crisis ¿te interesa? yo sé que sí espero tu mensaje a través de mi página web o de mis redes sociales te recuerdo yo soy el Tio Omi suscríbete ahora mismo a mi canal y nos vemos para la próxima ¡Nai Nais!